Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está en mí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Gracias.